Vamos a ver, estoy trabajando aquí, así que... ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, rapidito! ¡Corta! ¡Venga! ¿Usted cree que te puede meter ahí? ¡Eh! ¡Vamos a pintar el mismo que lo que es el camión! ¡Venga, a ver qué le da la pintura a esa! ¿Te da de dónde saca la pintura? ¡Vamos a echar a las manos! ¡Vamos, vamos a seguir! ¡Tanto al menos! ¡Se olvida que habrá uno! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá la mano! ¡Vamos allá a la tablada adentro! ¡Vamos allá del SS! ¡Vamos allá del SS! ¡Alémico! ¡Vamos allá! Gracias.